Vuelve el fútbol sin público, tenemos algunas dudas por ahí de los protocolos y demás o de cómo se va a hacer esta vuelta, por eso es que la invitamos virtualmente o vía telefónica a que se sume a la mesa de trabajo la doctora María Silvia Jiménez, Secretaria de Deportes de la provincia. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, todo el equipo de Botineros la saluda, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenas noches para todos ahí en el piso y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos primero, doctora, y bueno, obviamente que contentos con esta noticia, con esta vuelta y con esta reunión que fue muy fructífera, ¿no? De hoy a la tarde. Sí, 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 contento con todo lo que está pasando. Antes de la reunión al que haces mención, a la mañana tuvimos la reunión, digamos, con la mayoría de los deportistas, la asociación, estuvo el rugby, el básquet, el gole, y digamos, a la tarde después específicamente sobre el fútbol, pero bueno, las dos básicamente tratamos las mismas temáticas y nos sacamos las mismas dudas entre todos y preparándonos para lo que va a ser, digamos, a partir de mañana, el regreso de todas las actividades deportivas, los he escuchado ustedes de lo que estaban hablando y es una de las cosas que más recalcamos el día de hoy en las dos reuniones, la importancia que tiene, digamos, para este regreso de las actividades, estos actos médicos y estos estudios post-COVID, específicamente las personas, los deportistas que hayan transitado la enfermedad, nosotros ya veníamos trabajando con la gente del municipio de la capital, bueno, con el senador y veníamos hablando y preparándonos para lo que iba a ser esto y bueno, hoy explicamos, digamos, de que eso es muy importante, de que una persona que ha transitado la enfermedad, después de la alta, tiene un periodo de seis meses aproximadamente, lo que puede tener alguna consecuencia, digamos, de la enfermedad, de la patología, así que es un periodo largo en el que se puede manifestar, digamos, algo así, entonces, por eso la importancia de que se hagan los estudios post-COVID y bueno, y en el caso de las personas que no, que han tenido la suerte, no, transitar por la enfermedad, lo mismo, digamos, hablaban del acto que también me parece sumamente importante porque, este, de una u otra manera, vienen mucho tiempo parados sin hacer, este, actividad deportiva o quizás algunos, este, si lo hayan hecho, pero me parece que, que en definitiva es, este, el tema, digamos, de la salud y sobre todo de, de tener, digamos, ese control y ahí comparto con ustedes totalmente la, la responsabilidad de, de los dirigentes, de los pares, de que todos nos, nos pongamos, este, en un mismo criterio para trabajar, nosotros, este, hemos, eh, estado hablando, como dije, con la gente del municipio de la capital, que también se ha ofrecido a, a colaborar, por ahí, si hay algunos deportistas que se les complica realizarse los estudios, pero bueno, la realidad es que, este, ni el municipio, ni el Ministerio de Salud, si, por más que lo quisieran, este, podían realizar, a, a todos los, a todos los deportistas, este tipo de estudios, entendemos de que ellos están abocados a otra cuestión, en la campaña de vacunación y a muchas cosas, en donde, si bien, podemos hacer gestiones para que colaboren, pero, me parece que ya queda por la responsabilidad de uno, de los dirigentes, de los papás, digamos, de, de prepararnos, digamos, para lo que va a ser, este, este regreso de las actividades deportivas. Seguro. Eh, doctora, se pedía mucho la vuelta, ¿no? Y se la pedía, con, o sea, antes también, pero se, se da esta vuelta cuando se tiene que dar, cuando se puede dar, porque así como ustedes, eh, en su rol de funcionarios y demás, en este caso del deporte, les toca tomar decisiones, también, eh, tiene que haber una, una confianza, ¿no? Hacia, hacia los clubes, hacia los dirigentes, hacia los mismos deportistas de todas las áreas, no tan solo del fútbol, para que esto se pueda cumplir, porque si esto no se cumple, como lo, lo hablábamos, eh, lamentablemente no se va a poder mantener en el tiempo, eh, esta, este privilegio que tenemos hoy en Catamarca de poder, eh, habilitar nuevamente la actividad deportiva. Sí, 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 tal cual, sin ninguna duda, a todos nos hubiese encantado de que esto ocurra antes, eh, y, y se venían trabajando por ahí un poquito más silenciosamente, y por ahí, este, 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 no, no, no lo charlábamos, no lo charlábamos, digamos, este, públicamente, pero nosotros sí, sí veníamos trabajando, veníamos trabajando, ya, como digo, siempre un trabajo conjunto, con el municipio y la capital, con, con el senador, con Maxi, en este, en este caso, que, que siempre también, digamos, ha estado ahí, este, con nosotros, y, y creo, como, como vos decís, que, que el que el gobernador, este, nos haya sacado este decreto a partir de mañana, creo que es una muestra de, de confianza hacia todos nosotros, y somos todos responsables, eh, sabemos perfectamente de que cualquier cosa que Dios y la Virgen no permita que llegue a pasar, sabemos que, sabemos, que salimos perjudicados todos, y que en ese caso no, no va a haber vuelta atrás, porque además hay que ser conscientes que la situación sanitaria de la provincia, si bien, este, ha mejorado un poquito, bueno, hoy vi el pato, han subido un poquito los casos, pero no hay una situación sanitaria, este, que todos nos gustaría estar, falta, falta un poco para eso, si bien, este, la campaña de, de vacunación viene, este, avanzando, este, rápidamente, felizmente, hay muchísimas personas que ya se han podido vacunar, y que están vacunadas con, con una, con dos, con las dos dosis, pero, pero, pero falta, digamos, todavía, digamos, para que podamos decir, digamos, que, que la provincia está en la situación sanitaria ideal, como así decimos, entonces, me parece que la responsabilidad es doble. Seguro que sí. Doctora, un gusto saludarla, buena noche, Juan, la saluda. ¿Cómo le va, Juan? Buenas noches. Bien, contento con la vuelta de la actividad deportiva, no cabe ninguna duda, y alguien decía por allí, eh, de esta salimos entre todos, y es ahora el momento de que todos empujemos para el mismo lado, en procura de ayudar a ustedes, los funcionarios, los dirigentes, para que de verdad vuelva a la actividad y sea duradera. Eh, y usted que tuvo la posibilidad, doctora, de tenerlo frente a frente, así a los presidentes, de verlos, de charlar con ellos, y usted lo hace permanentemente, eh, ¿con qué gana lo ve? ¿Lo ve con ánimo de volver, con ansias de volver a la actividad? Sí, sí, la verdad que sí, hay unos con más ganas que otros, pero en definitiva, yo sé que todos quieren volver, saben, por supuesto, que no es la situación ideal para volver, porque sin ninguna duda les gustaría volver, aunque sea con un mínimo de público, y eso lamentablemente por ahora no se puede, si bien nosotros tenemos esperanzas y fe, digamos, que si Dios quiere, capaz que en agosto la situación es otra, y capaz que podemos plantear, digamos, la posibilidad de un mínimo de público para los torneos, y no cerramos la puerta, porque vamos a seguir insistiendo para que eso también sea, pero bueno, no, ellos están entusiasmados, hoy fue la primera reunión en la cual sacaron cada uno sus dudas, y pudimos, digamos, aunar criterios, digamos, para ver cómo va a seguir trabajando, y acá, digamos, el mensaje es uno solo, ahora es el tiempo de prepararnos para volver. Nadie habló de volver ya y de iniciar un torneo la semana que viene, no, 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 que me parece lo más lógico, porque acá hay que volver a entrenar, hay que prepararse, hay que hacer los estudios como dijimos, y en fin, digamos, una serie de cosas, es, digamos, definir lo que va a ser el tema arbitral, lo que va a ser el tema de la policía, digamos, bueno, en fin, varias cosas, digamos, que son previas, digamos, al retorno de los torneos oficiales, y que, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados que son el inicio de las pretemporadas, por así decirlo. Seguro, y que no quede nada librado al azar, doctora, porque se trata también de la vida, de la salud de mucha gente, y evidentemente es delicado y es complicado, y seguramente por allí sería tarde para lamentarse si uno no toma todos los recaudos. A propósito de eso, doctora, le pregunto, el centro de alto rendimiento, ¿podría llegar a servir como un consultorio, por ejemplo, para hacer algunos estudios a los chicos, a los deportistas que pasaron por el COVID? Mire, casualmente hace rato, estoy hablando con el doctor Herrera para juntarnos mañana, mañana vamos a tener una reunión con la gente, digamos, de salud del municipio de la capital, la doctora Galagoria, vamos a invitar también al director de deportes de Efraín Martínez Kiu, de Valle Viejo, digamos, para tener, digamos, la primera reunión, digamos, y seguramente también lo voy a invitar al doctor Herrera, que también, digamos, quiere hacer sus aportes, digamos, una persona especialista en el tema, así que, bueno, seguramente lo plantearemos y veremos, digamos, cuál también puede hacer su aporte desde el área que, desde la dirección que él tiene a su cargo. Porque la verdad que sería muy, pero muy importante. La verdad que si se pudiese, sería bárbaro, con un poquito de trabajo capaz que se pueda, con la ayuda, como decía usted, también del municipio. Insisto en lo que dije en el comienzo, ¿no? De esta salimos entre todos, todos tenemos que poner un poquito, cada uno en lo que pueda. Así es, así es, sí, coincido plenamente con lo que usted dice, este es un trabajo en conjunto que lo tenemos que hacer todos, ustedes, nosotros, los funcionarios, los dirigentes, los periodistas, todos, 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 todos los que pertenecemos al mundo del deporte, me parece que tiene que ponerse un granito de arena para que esto salga de la mejor manera posible y después no tengamos que lamentar ningún tipo de hecho. Sin duda. Doctora, ¿cómo le va? Walter, la saluda, buenas noches. ¿Cómo está, Walter? Buenas noches. Yo voy a puntualizar en algo que nos ha generado duda y creo que también a los presidentes, a la gente, a los amantes del fútbol y dirigentes también, a mí me interesa saber si se aclaró todo el tema del protocolo, ¿cuáles son los puntos fundamentales y en qué consiste este protocolo para la vuelta al fútbol? Sí, 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 se aclaró porque la primera duda que surgió en lo que es la reunión, digamos, del fútbol fue el tema, digamos, del decreto que establece las 30 personas y obviamente nos plantean, digamos, que no son 30 personas el número total de un partido de fútbol, pero el protocolo del fútbol ya está autorizado, ya ha sido autorizado en su debido momento por la gente del Ministerio de Salud, por el COE, así que se refiere, digamos, el decreto que exige a partir de mañana, habla de las 30 personas en cancha, eso se refiere al número, digamos, de los que están en el campo de juego, después sabemos que los suplentes tienen que estar en la tribuna, con los barbijos, sabemos que tiene que haber la gente del estadio, que controla, que abre la puerta, sabemos que tiene que estar la policía, entonces, ahí el protocolo establece, digamos, un número mayor de personas y básicamente el hecho de que los jugadores no pueden utilizar los vestuarios, tienen que llegar cambiados, tienen que irse, tiene que haber un periodo de tiempo en que un equipo se va y un equipo ingresa de nuevo al campo de juego y eso, digamos, pero el protocolo ya, eso le transmitimos hoy, ya está aprobado, o sea, aprobado a principio de año por la gente de salud, entonces, solamente ahora ver, digamos, algún aporte más que se le pueda hacer, pero la mayoría, en realidad, en los protocolos, porque no solamente del fútbol, prácticamente el básquet está aprobado, el boyle está aprobado, el rugby también, es simplemente volvernos a juntar y volver a realizar los aportes del área que nos toca cada uno y ponerse a trabajar para eso. ¿Para todos los deportes, los protocolos, es el mismo o cambia? No, 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 cambia, 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 cambia cada uno, cada uno, cada uno. ¿El número de personas, de 30 personas en campo de juego, a eso nos referimos, por lo del decreto provincial, digo? Sí, 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 no, 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 sí, el número de personas que se refiere, digamos, el decreto es a las 30 personas en campo, por eso que el senador hoy, Maxi, dijo que sí, para el único deporte que lo vamos a tener que rever es por el tema del rugby, porque el tema del rugby ya son más de 30 en el campo de juego, así que eso lo vamos a rever, porque sería el único deporte, digamos, que no se ajustaría, digamos, a lo que dice estrictamente el decreto de las 30 personas en cancha. Bien, y en cuanto al control de que se cumplen esos protocolos, doctora, lo van, ¿quién lo va a realizarlo? Más allá de que la misma liga tiene que garantizar de que se cumpla cada uno de los protocolos, pero desde la Secretaría de Deportes, ¿quiénes van a tratar, de una manera de decirlo, de fiscalizar todo eso? Bueno, vamos a organizarnos, digamos, para colaborarle a la gente del municipio, la capital, que es la gente, digamos, el área, digamos, de inspección, lo que venían haciendo junto con el área de deportes, porque también en su momento habían puesto, digamos, empleados de la Secretaría de Deportes Municipal, digamos, a colaborar con ese trabajo, y bueno, seguramente que desde la Secretaría de Deportes de la provincia también vamos a disponer, digamos, de un número de personas para hacerlo, pero como dije hoy, como siempre lo repito, digamos, si no hay una colaboración, digamos, por parte de los organizadores, por parte de los jugadores, por parte de todo, es imposible, digamos, que nosotros podamos controlar todo. Sí, obviamente, lo vamos a hacer al control y vamos a destinar a este personal específico para que se encargue de eso, porque nos parece muy importante, incluso nosotros también, digamos, los funcionarios nos tenemos que comprometer en ese trabajo, pero me parece que es mitad de nuestro lado y mitad del lado, digamos, de los organizadores y de los responsables de cada torneo. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? Darío Luján la saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, contento, por supuesto, todo amante del fútbol con esta vuelta, si se quiere. Ahora, preguntar puntualmente, porque uno está a cargo de jugadores que realmente hace un tiempo largo, que no están en la práctica activa en cuestión de competencia. Digo esto por el hecho del control que se tiene que hacer en el acto físico. ¿Será exigencia, manera de exigencia, de parte de la dirección de deporte o deslinda la responsabilidad para las ligas? Que se haga cargo cada club, por supuesto. Sí, sí, sí. Es como yo le decía, a nosotros nos encantaría, digamos, poder poner a disposición, digamos, ese servicio para todos los deportistas, pero se nos hace materialmente imposible. Claro. Por lo que mencioné, sabemos perfectamente, digamos, las áreas de salud hoy en día están abocadas a otra cosa y estoy seguro de que si no fuera así nos podrían colaborar, digamos, de otra manera. Sin embargo, el municipio de la capital habló la semana pasada de para determinados casos poder colaborar o poder mandar, por ejemplo, el camión sanitario que ellos tienen, digamos, en determinado lugar y hacer ese tipo de estudios. Nosotros, bueno, veremos mañana, como digo, vamos a tener la reunión, digamos, con la gente de salud, con los especialistas, la gente competente en la materia para ver, digamos, qué también aportes podemos hacer. Pero creo que la responsabilidad acá es de eso sobre, en primer lugar, los responsables, los dirigentes, los presidentes de las ligas, tener ese control, por un lado, las personas que han transitado la enfermedad y que ya están con el látiz, por otro lado, digamos, los jugadores, digamos, en un normal, digamos, torneo sin pandemia, siempre se pide, bueno, por lo menos en lo que es los torneos oficiales, un mínimo, un acto psicofísico. Si no se pide, se debería pedir claramente. Yo preguntarle qué mirada tiene con respecto a esto, ¿no?, ya teniendo en cuenta, atravesando esta pandemia, nuestra provincia en cuestión de deporte, muchas veces un poco amateur en algunas cuestiones, qué mirada tiene con respecto a eso, considera que a partir de ahora de tantos clubes, dirigentes, lo van a hacer mucho más profesional como realmente nosotros queremos, los amantes en el deporte. Y ojalá que sí, ojalá que esto, digamos, todo esto que hemos vivido y todo este parato y todas esas dificultades que hemos atravesado sirven, digamos, para eso, para que nos tomemos un poquito más en cero las cosas y que podamos prevenir, porque se trata de una prevención y se trata después de uno estar tranquilo, de que si llega a pasar algo, que por supuesto nadie quiere que pase, pero que puede llegar a pasar, porque tenemos que ser conscientes de que puede llegar a pasar y uno quedarse con esa tranquilidad, digamos, de que hizo todo lo que estuvo a ser cáncer para evitar que eso pase y después nos vayanse lamentando. Doctora, ¿cómo está Andrea Olmedo? La saluda. ¿Cómo le vas, Andrea? Buenas noches. Bien, buenas noches. Doctora, recién usted decía, ¿no?, de que, por supuesto, en esta reunión que se habló y se trató todo el tema de tratar de que cada uno de los clubes cumpla con todo lo que se está pidiendo, en el caso que haya algún club que no cumpla, ¿se tomará alguna medida? ¿Será una decisión en conjunto con la liga, con deporte en general? ¿Cómo se van a manejar? Y sí, es algo que nosotros, si por nosotros fuera, por supuesto, lo pondríamos obligatorio, me parece que para eso generamos la reunión de mañana también para ver, digamos, qué nos dicen los especialistas y para fijar, digamos, un criterio que sea, por supuesto, uno solo para todos los que a partir de mañana van a ir a presentar los protocolos de la secretaría. Si usted me pregunta a mí, sí, por supuesto, yo lo pondría como obligatorio, un mínimo acto psicofísico tienen que tener todas las personas que van a participar de las competencias deportivas. Perfecto, perfecto. Doctora, usted sabe que hay algunas consultas con respecto, por ejemplo, al automovilismo, al motociclismo, ¿se ha pensado, se habló algo al particular? Hoy no había gente del automovilismo, sí había gente del ciclismo, estuvo Miguel Andreata que nos planteó, digamos, él que ya tiene también todos sus protocolos, ya había estado trabajando en sus protocolos aprobados, y por supuesto, tienen que acercarse por la secretaría y así empezamos a dialogar y fijar los criterios y ellos también puedan volver. Claro, porque allí se presenta un tema, ¿no?, con el tema, por ejemplo, de automovilismo y motociclismo. Al no haber público, evidentemente nos recaudan y necesitan, digamos, policía, necesitan ambulancias, particularmente ambulancias, digo, sería un tema ya por lo menos empezar a conversarlo, ¿no? Sí, 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 seguramente, de la misma manera que el fútbol también hoy me ha planteado en la reunión, bueno, a mí y al señor ministro de Desarrollo Social, la imposibilidad, digamos, de jugarlo así, digamos, sin ningún aporte del Estado, por así decirlo. Bueno, el ministro ha estado presente en la reunión y se ha comprometido a hacer el aporte, digamos, de parte del área que nos corresponde, así que yo calculo que es cuestión, digamos, de carlarlo como usted dice, porque sabemos que son competencias que sin público se les hace muy cuesta arriba. Seguro, seguro. ¿Se ha previsto una ayuda en ese caso para las disciplinas o, digamos, desde el Estado, doctora? Bueno, en realidad, hoy el primer planteo lo hizo la gente del fútbol a la tarde, quedamos, que ellos van a diagramar cada liga qué tipo de torneo quieren realizar y qué tipo de costos tendrían y elevar la propuesta de la Secretaría para que le demos un tratamiento correspondiente y me imagino que de la misma manera va a ser también con el resto de la disciplina. De todas maneras, creo que ya el Estado hizo un aporte importante para con el fútbol, por lo menos por ahora del Valle Central, doctora, porque con la autorización del bingo, yo creo que allí las ligas van a poder recaudar, van a trabajar, y eso les puede llegar a permitir pagar los gastos del torneo, ¿no? Sí, 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 es muy cierto lo que usted dice, la liga capitalina y la liga de Valle Viejo van a tener ese beneficio, así que ya allancarían ellos con ventaja, así que bueno, sería cuestión de sentarse, digamos, a charlar con las otras disciplinas para también poderles colaborar, digamos, de alguna manera. También, y ser solidarios en este caso el fútbol, ya que la capital y Valle Viejo, el Valle Central, va a tener esa apoyatura, o que ya la tiene, porque después, bueno, hay que ponerse a trabajar, por supuesto, vender el bingo, toda la historia, pero se sabe que es absolutamente redituable. Y ser solidarios también con las ligas del interior, en todos los casos, si el Estado tiene que ayudar con algún aporte, que sea las ligas del interior, tal vez que no tenga la posibilidad del bingo. Sí, 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 tal cual, tal cual, es cierto lo que usted dice, dice así, ellos armangan con una ventaja, y bueno, las otras ligas no, así que coincido, coincido con sus pensamientos. ¿Se ha pensado eso? ¿Lo van a hablar, digamos? ¿Lo van a tratar de programar? Con respecto a lo de las ligas del interior, digo. Sí, sí, de hecho, hoy tuvieron todas las ligas presentes, todas las presidentes de Liga del Interior, que son los que han manifestado, digamos, esta imposibilidad de jugar el torneo sin una colaboración por parte del Estado, y han hablado, básicamente, en lo que respecto al tema del arbitraje, y el tema de los adicionales de policía, eso, digamos, se puede llegar a decir que es la ayuda, digamos, que ellos han pedido, que podamos darle una mano con ese tema. Doctora, no es un dato menor al que mencionaba recién, y tiene que ver con los otros deportes, si bien estamos muy enfocados al tema fútbol, pero los otros deportes del automotor, me parece que va a ser un tema de mucha charla, para poder ver de qué manera también ellos pueden desarrollar la actividad de alguna manera normal, y que eso no se les dificulte un poco, digo, en lo económico sobre todo, ¿no? Sí, 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 bueno, por supuesto que tenemos la idea de ayudarlos a todos por igual, y de ser, sobre todo, que sean solidarios, digamos, unos deportes con otros, y bueno, en este caso, los otros deportes que, como usted dice, no es solamente el fútbol, sino hay otros que también se les complica sin la presencia de público, así que, como le digo, es una cuestión que se acerquen por la Secretaría y podamos charlarlo, y podamos llegar a una acuesta. Sí, no, más que nada, digamos, se ha hablado de la doble fecha en Catamarca, el automovilismo, ¿no? Claro, el rally provincial, que sin duda también, el rally del oeste también, que suelen tener las fechas delante del año. Doctora, la última consulta, ¿están pensando también empezar a tratar de tener estas reuniones, digamos, con las ligas, y bueno, con los deportes en general, de manera presencial, en algún momento también? Sí, 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 bueno, yo, este, hoy la hicimos virtual porque queríamos convocar a la mayor cantidad de gente, y éramos realmente muchos, pero sí, seguramente, a partir de ahora vamos a seguir avanzando con las diferentes disciplinas, pero sí, si usted me pregunta a mí, yo todo sirvo primero que sean presenciales y no virtuales. Porque justamente va la consulta, porque mañana hay una reunión justamente en las ligas, y por ahí nos llamaba la atención de que va a ser virtual, ¿por qué no poder hacerla presencial? O sea, ¿hay algún impedimento de que mañana se la pueda hacer presencial? ¿De cuál liga, me dice usted? Disculpe. La liga, por ejemplo, la liga catamarqueña. No, la liga capitalista presencial en el Cruz Armiento. Exactamente, ya está programada, ya está programada. Sí, está programada. Y la de la liga de Chacarera también fue ayer, y fue en la liga de Chacarera, fue presencial. Claro, que fue la reunión de presidentes, y el próximo lunes va a ser en la liga de Chacarera la primera reunión de delegados presencial. Ahí está. Claro, sí, 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 sí. No, no, la de mañana es en el Cruz Armiento y es reunión de presidentes y es en forma presencial. Todas las ligas pueden volver presencialmente, es importante, entonces. Sí, 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 son presenciales. Perfecto, doctora, le agradecemos la deferencia, como siempre, de poder tomarse unos minutos para hablar con nosotros y aclararnos un poco más el panorama en medio de tantos protocolos, que tanta gente, que tanta gente, que deporte, que deporte. Bueno, le agradecemos y estaremos en contacto seguramente en los próximos días. Seguro, seguro, acá estamos a disposición. Gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. La doctora María Silvia Jiménez, Secretaria de Deportes y Recreación de la provincia de Catamarca.